Pues hoy estamos como que más contentos y más felices que de costumbre, ¿sabe por qué? Porque ya vio usted, bueno pues estamos celebrando el cumpleaños de Ivoncita Pero también hay otra personita bien bien especial aquí en el programa del cafecito de la mañana Quien forma pieza clave, también pieza clave de este proyecto Específicamente el área de audio, por eso es que estamos bien contigo aquí Porque cumpleaños, Berito Rico ¡Ahhh! ¡Venga, se me está! ¡Pásale, Berito! Mire, ella es con la que reniego tanto porque no me pone la música Ella es, pero es su cumpleaños, entonces hoy por eso no le he dicho nada No importa, no importa que no ponga la música aquí Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Pásale, mija, pasa A las muchachas bonitas que las cantamos aquí Despierta, Berito, despierta, mira que ya amaneció Ya les va a caer y los canta, la luna ya se metió ¡Marija, Marija! 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 Le queremos mucho aquí, el cafecito de la mañana Y pues que... Que le deseamos lo mejor siempre Es una bendición por estar aquí con usted Muchas gracias a todos, muy agradecida ¡Muy agradecida! ¡Muy agradecida! ¡Muy agradecida! ¡Muy agradecida! ¿Quizera su aplauso? 1, 2, 3 ¡Bien! Muchas gracias ¡Mordida! ¡Mordida! Vámonos, bonito martes, nos vemos con música Con música de Noelia Candela, yo soy Candela ¡Qué bonito es el chinito, mire el chinito! ¡Ándale, muérdale!